¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? América Ha llegado el momento de irnos a... Motown Por fin hemos llegado a la casa de Berry Gordy Chicos, aquí se grabaron todos los exitos del mundo Hola, hola, hola Welcome to the museum, once again, and congratulations again This is the Darren Payne, he's one of those who sit here at the museum And he's going to take you through the Motown Museum This right here is the map of the world And this is showing all the different places people have come from To visit the museum from the most out of the museum Yo vengo de Barcelona, y por lo tanto, lo voy a poner en Barcelona This is where all of the songs here at Motown were recorded from 1959 all the way to 1972 Everything that you see in this room is original ¿Sabes lo que significa este piano? El inicio de todo Gracias a esto, yo bailo ¿Por qué? Porque ahí se sentaron Michael Jackson, Stevie Wonder, Marta Reis Esta fantástica batería Y en donde Stevie Wonder, con 11 añitos, empezó a tocar Ahí se tocaba el micro de Tayana Ross Y aquí cantaba Como podéis ver en la foto Que más o menos Sí, está situado en esta zona de aquí Sergio, estoy en el origen de la música negra Aquí como podéis ver Esto tiene más de 50 años Estamos, chicos, con Dennis Coffey Colaborador de Temptations ¿Qué tal? Hacíamos una canción por una hora Por tres horas Y luego tomamos un desastre para la cena Y volveríamos a hacer otras tres canciones por tres horas Así que haíamos esto Cinco días por semana Thirty canciones por semana Cada semana aquí en los estudios Y yo me estoy quejando del ritmo de la escuela Madre mía Esto es gente que iba a saco A la hora de decidir si un disco salía a la venta o no Era muy sencillo Se ponían en una sala Y yo recorrí y le hacía una pregunta ¿Qué preferís? Gastaros un dólar en este disco En un sándwich Entonces la gente votaba Y según esa pregunta Se sacaba el disco a la venta O no se sacaba a la venta ¿Me puedes dar algún consejo para mi futuro como bailarín? Nunca desmieras en tus sueños Y trabajas muy difícil para ser lo mejor que puedas ser Denis, muchas gracias por decidirme Gracias, gracias Gracias, gracias Ok, Soge Gracias por venir ¿Vale? Gracias Un beso A fama Realmente cuando entré ahí Me decían que había estado Mackey y Gasol Alta Rips Toda la cosa de artistas Pero no me lo acaba de creer Como que no Estás ahí, te lo dicen Pero Como que no lo asimilas Motown ¿Por qué ese nombre? Os preguntaréis Muy sencillo Detroit es la ciudad del motor Y también el nombre en inglés Motortown Motown Chicos Os lo vais a creer Pero estoy aquí Con Marta Rips Tengo que decirte Que estoy aquí Gracias a ti Porque gané un concurso Bailando tu canción Era algo así Oh, that's beautiful Who is your idol? Michael Jackson Ok, alright I met Michael When he was five years old Wow Before Motown Discovered him I saw him and his brothers They were just the Jacksons Wow And he was five years old At the Apollo Theater In New York City Wow And then a couple of years later He was brought to Motown Marta, ¿cómo fue vivir esa época? I was working in the department That makes the music The artist's repertoire department So I was singing and dancing And clapping my hands And stomping my feet To different songs And finally I got a chance To do a demonstration record That Barry Gordy heard And said Who is this singing the song? They said Oh, the A&R secretary However, I wasn't the secretary I was a singer who could type Nosotros, en mi caso También somos una gran familia Pero competimos entre nosotros Que es algo similar A lo que hacéis vosotros Esta vez en Motown Eres una gran familia Pero también competéis Entre vosotros mismos ¿Cómo vivíais eso? Por favor, te pido un consejo para mí Enjoy every minute of it And love doing it Por favor, Marta Una firmita para mí My pleasure I want you to give me your autograph Okay I'm going to keep it forever I'm going to keep it forever I'm the best, sir Toma Thank you, baby Thank you Marta Reeves Increíble O sea, para mí Fue un shock Conocerla Sentí ese feeling Que siente cuando conoces a un artista Y que en la artista Te pisa la cabeza Chicos, el turismo está muy bien Pero yo tengo unas ganas de bailar Que me muero Así que voy a buscar una academia ya No matter how far Don't worry, baby Just call my name I'll be there in a hurry You don't have to worry Let's welcome Sturgeon And I just can't pull myself away From the respect I can't break Come on Come on Come on Music Sobre todo con lo que me quedo es Con la simpatía de la gente Las ganas de aprender Profesionalidad de los profesores Y aparte humildad Y me encanta estar allí con ellos ¡Hola, mamá! Y han llegado como sensaciones nuevas Que eso me hace crear pasos nuevos Para mí este viaje me ha servido muchísimo Sobre todo para entender lo que bailo Cada día me he acordado de Sergio Porque sé que él hacía mucha ilusión Estar aquí conmigo Recomiendo a todo el mundo Que venga a Detroit A ver esto ¡Nos vemos! ¡Sí!